de mal edad le tiran al dergi sale el profe a tu topo mira de dios, de dios, de dios sale el arquitecto que se ponga ahi esta y usted que hace 7 años sale el si te quiere va a apuntar ahi esta la 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 tira ya esta ya esta que quería matar dale dale como se es el chan ahi guay es agua es agua lo vio la puta lo vio la puta lo vio la puta dale yo ahi te cao yo no al ta bueno 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 una espérate ya Axel una para la foto una dos tres jajaja dale chavo sonrilla todos por aca la persona a tu cuerda ok Holta pafei si o